Hola amigos, estoy muy pero muy feliz y emocionada porque ya estamos aquí en las grabaciones de La Doña. No saben, tienen cosas maravillosas. Mucha acción, mucho amor, mucha seducción y ya nos deliciosa. Así que 5, 4, 3, 2... ¡Acción! Quedó chula, se reportó. Sigue monitoreando. Carlitos Ponce aquí, dándole la bienvenida, tras bastidores, a la segunda temporada de La Doña. Es el primer día, ya que estamos con todo nuestro cast and crew, que son los mejores top of the line. Vamos a elevar la producción que se va a morir. ¡Cuidado! Obviamente no les quiero spoilear absolutamente nada, pero hay un desenlace de este personaje muy bonito, muy heroico, así que les vamos a ir contando. Primero tiene que regresarme lo que me robó y luego le meto el tiro de gracia. Todos estamos ilusionados, así que vamos a darle con todo, vamos a ponerle el corazón a este proyecto. No se la pueden perder ya. Gracias. Pues todavía estamos como conociéndonos, ubicándonos, viendo quién es el encargado de cada departamento, entonces ha sido un día muy emocionante, muy movido. Se nos vienen meses increíbles, de muchísima diversión y de cosas padrísimas para todos ustedes, así que estén muy pendientes de la reunión. Pues aquí andamos, persiguiendo gente, ¿verdad? Claquetazo, cambios de última hora, mata por los huevos. Está bien enterado, ¿eh? ¿Ya viste? No había sentido los nervios hasta ahorita. Nos vamos con todo y tenemos una excelente temporada lista para ustedes. Soy Leo de Luglio, interpreté a Diego Padilla en la primera temporada de La Doña. Yo soy Paola Albo y estoy feliz de estar aquí en mi primer llamado. Y ahora sí, empezamos la segunda. ¡Ay, muy nerviosa! Mi primer día de llamado, estoy un poco nervioso, pero también contento, ansioso. No sé cómo va a ir sucediendo todo, tengo esa expectativa, ese nervio, esa emoción. Se viene una segunda temporada todavía más fuerte y más intensa que la primera. Bueno, primera escena juntos. ¿Cómo te sentiste hoy? Yo me quedé contenta, la verdad es que sí me quedé contenta. Creo que vamos a ir agarrando ritmos, entendiendo cómo va todo. Pero estoy feliz, nerviosa, pero bien. ¿Qué te parece si te invito a un café y platicamos sobre la primera escena? Me late. ¿Vamos? Vamos. Hola, soy Diego Soldano. Esta vez no tengo buenas noticias. Hago a Daniel Llamas y estamos en el primer día de llamado. Lo que me preocupa es que vayan a tomarse venganza. No se pierdan la doña en el segundo. Ahí nos vemos. Mi nombre es Rafael Ernesto, interpreto el personaje de Sebastián, el médico Sebastián. Hoy es el primer día que llego acá al set. Hoy tengo tres escenas súper importantes porque son cuando vengo a confrontar a Altacracia. Y entonces vamos a ver qué pasa. Ok, prévenlo. Lecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no estaba ahí. ¿Y por qué crees que yo haría algo así? ¿De dónde? Con la explosión que la mamá. ¿Y tú cómo sabes que con la explosión? ¿Cómo lo sabes? Con la 30. La señora Sandoval sufre de estrés postraumático. Amigos, soy Francisco Rubio y me estoy incorporando a estos nuevos llamados de la segunda temporada de La Doña Estor. Feliz, interpreto a Andrés Roldán, el abogado de La Doña. Como actor, siempre se agradece el profesionalismo, la rapidez y el compromiso de compañeros actores, compañeros técnicos. Hola a todos. Mi nombre es Insasody. Mi personaje es Ochoa. Y esta es mi primera escena. Ellos salen en manada. A la hacker la atacaron entre tres. El personaje es un policía. De los buenos, gracias a Dios. Afirmativo. Yo soy Bernardo Flores. Interpreto el personaje de Lucho en esta gran historia. Queremos que trabajes para nosotros. Y pues hoy fue mi primer día de llamado. Fue un día muy ágil. Lo acabamos rápido el break. Avanzamos muchas escenas. Este es el gran comienzo de esta gran aventura. Estoy bien. Estoy mejor que nunca. Hola, ¿cómo están? Soy José María Galeano. No sé si me recuerdan. Para Olivia Padilla. ¿Sí? ¿Ya sí? Bueno, pues estamos en el primer día de grabación. Todo está siendo muy emocionante. Acabo de encontrarme con mi súper compañero y primer actor, José C. Fami. Ya tuvimos las primeras escenas. Por fin vas a salir de este lugar. Feliz de estar de regreso, de estar en este súper proyecto. Y bueno, por favor, no se lo pierdan. Está increíble. No la pierdas de vista. Altagracia no se cambió a un hotel por comodidad, sino para ver cómo se podía escapar. Hola, ¿cómo están? Soy José C. Fami. Y hago el personaje de Alfonso Cabral. Hoy es mi primer día. La emoción siempre es el primer día. Quiero que el público se emocione con él. Mira, mira cuánto efectivo. Altagracia está lavando dinero. Hola, soy Fernanda Borches. Y hoy fue mi primer día de llamado en la doña. Hago el personaje de Fátima, que es la esposa del león. Estaba súper nerviosa, pero por suerte todo resultó increíblemente bien. El equipo es maravilloso. Estoy muy contenta de ser parte de esta gran producción. ¿Cómo hace esto? Hola, soy Pabra Fernández. Estoy muy feliz de interpretar a Noelia en la segunda temporada de La Doña. Estoy súper agradecida de trabajar con grandes actores como Araceli Arámbula, Patricia Reyes Espíndala, que es mi mamá. Sé que es una fortuna poder trabajar al lado de tantos grandes como Carlos Ponce. Y bueno, estamos a punto de empezar, así que adiós. Hola, ¿qué tal a todos? Este bigotón que los saluda se llama Roberto Valdés. Y yo hago el personaje de JP en la segunda temporada de La Doña. Y hoy es mi primer día de llamado. Y yo estoy realmente feliz en cuanto me dijeron que ya tenía mi llamado. Yo estaba feliz, estaba emocionado. Y esperemos que ustedes disfruten este viaje con nosotros. ¿Y cómo se llama este chismosito? Ángel. Y además, yo te pregunté primero. Ay, caray. Hola, mi nombre es Iguo Escalona y mi personaje es Ángel. Y mírenme, mi mamá se llama Matima. Y mi papá León. Yo ya quiero ser grande para ser policía como él. Y estoy muy emocionado porque hoy es mi primer día de grabación. Soy Alejandra Barros y los estoy invitando a mi primer día de grabación. Aquí estamos justo antes de empezar a montar una escena. Ya la ensayamos. Es que yo pensé que me querías ayudar. Las cámaras empiezan a ajustar. Están acomodando los micrófonos. Miren mi micrófono. Lo tengo que tener aquí escondido en la pierna. No sé si lo alcanzan a ver. Para que se pueda ver bien. Hace muchísimo calor. Parece que no, entonces llegan y nos secan. Y nos ponen cosas para que no brillemos. Pero de esto se trata el ser actor. Tienes que adaptar al clima que sea. Hola, yo soy Leandro Lima. Mi personaje es Tiago, brasileño como yo. Esto no tiene problema, me lo metió para de aquí. Hoy es mi primer día de grabación aquí con esta equipe de muy buena onda. Estoy muy feliz con esto. Y no se pierdan la dueña. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.